Fram, fam, 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 famoso Vámonos con los saludos estilo César Chicos callequeros a Mena, nos vemos el 1ro de noviembre En su 12 aniversario todos disecados Chicos, callequeros, todos hemos filmado un sonido famoso Regálale su famociento de pulazo FAN, 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 FAM, FAM, MUSE. Giovanni San Miguel, y un medio patamazo un licenciado Fan, 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 FANTASMA Sex, Pix, Don, Dish, How, John, Sahul, Giovanni, Brannon, el borrego, cuando eres tu Axel, Pelirrojo, Ángel, Vicky, Ale Niño humilde y el niño humillado Caio Miguel Hernán, niño de allá arriba Y el rey de esta toque, mi compadre Y me lo matan masos Y nos vamos a ver Fantasma 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 Si compramos un boleto Vamos a desquitar ese boleto Todos mis sagrados chicos callejeros ¡Abrané! La tropa camotera ¿Qué? 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 ¿Qué es famoso? Fonfonfonfonfoso A mi nombre Mickey Mouse Famosazo de regalo Fonfonfonfoso Producciones de los mix Grandónima, mis compadre famosazo Fonfonfonfonfoso Locho la manda a los famosos El más poderoso ¡Órale! Fonfonfonfoso ¿Qué?好不好 El Regisco Famoso Hamar Azul y Banka Mencidas Ariotece Vampiros Espillo Encañado Salteza athlete Hamar Azul request for voctions Saludos para mis dos pequeños José y Calé Es un cumpleaños Dinas Tía Ruiz Hernández No cuida Sex, Piso, Loco y Cari Oh, fang, 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 fang ¿Quién está? Ya le dieron niños de sangre Llegó a ver el infiel y ser Porque en ese tabo malo Tatiacalé Chavo, los papás No hay que haber niños No hay Fang, 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 fang Dos, pa Toda la familia poderosa invitada 21 de octubre San Piso, San Matán, Descobro El famoso Moreno Esa vez Traducción del Dino Penis y Ciense Allá lo vemos todo confirmado Ruso, Ricky, Sallan, Carajos Tesoro, Miriam Y los gallejeros San Pesda Yo me debo a mozosos Van, 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 van Son, van, 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 van Cosim ¡Concho en la manga! El dos Caaaarán Podrima el nombre Yosua Muchas 카�ta con famoso Van, 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 van mild Ay, migos, mañana Un saludo con vosotros Tú lo sabes hacer Se clamor De amor, de gallo en latino, gato de la famosa heredita, fanáticos latinos con famosos, y en la ley se danos, organizaciones tochos, siempre con famosos, y al jato el famoso Jaime Ficho, que bonita nombre, y en la ley se danos, no soy rojero ni rapero, soy hombre solidario, y en la ley se danos, 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 ¡Vamos a eso! Ok, amigo de nuestros queridos garrolas. Seguimos adelante hoy. ¡Más poderoso! ¡Fan, fam, 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 fam. ¡Dónde está la banda que le va a la América! ¡Arriba los de la América! Arriba la mano si eres de la América Arriba la mano ¿Dónde está la banda que le va a las chivas rayadas del Guadalajara? Arriba las chivas Hay muchas cosas ¿Dónde está? Jopani San Miguel Tocha la banda baila con una cumbia Al estilo poderoso Para que Tocha la banda baila y disfrute de la buena música Ahí está Vamos La cumbia Una cumbia poderosa